Aumenta la presencia de migrantes centroamericanos en el municipio de Izúcar de Matamoros. Margo Aurelio Molina, director de Apoyo al Migrante, señaló que esta situación se deriva de la vigilancia que existe en la zona norte del estado, que impide seguir el camino en busca del sueño americano. Mira, como tal, ahorita la situación de las personas migrantes centroamericanos es un tema que ahorita sí está creciendo aquí en el municipio de Izúcar, no solamente igual acá en Izúcar, sino en toda esta región, por lo consecuente. Muchas de estas personas tienden a pasar lo que es por Puebla, la parte norte de Puebla. Ahorita al ver tanta vigilancia allá, ellos empiezan ya a transcurrir aquí por lo que es el sur del país, agarran lo que es Puebla, Morelos, llegan a veces a México, y ya de México pues empiezan a irse a Guadalajara y consecutivamente a otros estados, así para buscar el sueño americano. El director señaló que si bien los migrantes principalmente provienen de Honduras y El Salvador, también se ha percibido que personas de nacionalidad mexicana piden dinero fingiendo estar de paso. Algunos son de El Salvador, otros son hondureños, y creo que de otras partes de Sudamérica, pero también hay una situación aquí, que hay unas personas que en este caso son mismos mexicanos, que son oaxaqueños, son de Chiapas, pero la situación es que se hacen pasar por personas migrantes, para que en este caso ellos puedan pedir un apoyo económico, que por mi parte no lo veo mal, la situación es que cuando a veces ellos ya ven que se les tienen cierta cantidad de dinero, pues ellos a veces ya se establecen en unos municipios, y en vez de seguir caminando, a veces se quedan radicando a veces ya aquí en los municipios, tanto con mexicanos como personas migrantes que vienen de otros países. Invitó a los migrantes a acercarse al área de apoyo, para que se les brinde la ayuda y la asesoría que requieran para continuar su camino. Así es, han venido aquí y se han acercado con nosotros, más que nada su miedo de ellos es acercarse a migración, porque ellos piensan que al momento de que ellos se acerquen a migración, ellos van a ser detenidos. Aquí ahorita el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, que encabeza en este caso el presidente, el doctor Manuel Madero González, lo que se ha hecho es, se les apoya con alimento, se les ha hecho alguna que otra revisión médica, y en este caso se les ha apoyado a veces con transporte, para que ellos puedan seguir su camino. En este caso no se queden varados aquí en el municipio, sino ellos puedan seguir caminando, ellos puedan seguir yendo a ese camino. Nosotros como autoridad, como municipio, pues no se puede hacer tampoco ninguna detención, es más, ninguna autoridad puede detenerlos, más que en su caso migración. Igual se les hace de conocimiento algunos derechos y también algunas obligaciones que ellos tienen al momento de entrar en territorio mexicano.